Dios mío, trae el testigo en el cien agrí. Tiene que solamente observar lo que hace el personal policía. Va detrás de él, detrás de él. ¿Se comunica directo por acá adentro? Sí, sí, sí. ¿Se comunica directo por acá adentro? Sí, sí. ¿Se comunica directo por acá adentro? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí.